¡Suscríbete! 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 ¡Inicia! ¡Solidos de Novaldi! ¡Vámonos! ¡Escuchad! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 Escuchemos... Me gusta... Escuchemos... Escuchemos... ...en el reto... ...en el equipo ...que la amanece a su vida... ...en la medio... ...a uno de los oídos... ...la llevaba hasta el sol... ...que llamaba... ...todos los ojos rojos... ...en el cierro... ...onejas... ...en la mano... ...tancha en la mancha... ...vámonos... ...en la mano... ...al mano... ...vámonos... ...y aparte del pinky... ...como dice... ...no, no, no... ...todos los gritos... ...con el reto... ...chismosa... ...están chiquitos... ...todos los niños... ...los niños desmadrosos... ...queños que dicen... ...queños que dicen... ...queños que dicen... ...queños que dicen... ...vamos... ...escúchano... ...bailando... ...queños que dicen... Para Medi, para el nuevo campan Es a Medi, con Moncho, Moncho Amor es al colchón Es a Chiquis Nuevos estrellas, nuevos conocidos Ahora en México Y en Estados Unidos Reconocidos Pequeños enrullos Deo, el señor Y en Estados Unidos Bienvenidos a Chiquis Un saludo Que bonito es tu cara Este es mi amor Esa dice ¡Vamos! Estos nos decís, somos como la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, siempre en los tres o menos, pequeños chicos de silencio, San Pedro Rosas, es solo chicos, ¡Vamos! ¡Mando, Manoso! ¡Ay, gente del cielo! ¡Vamos! ¡Nos acarneles chingues! ¡Qué pequeño, muy pequeño! ¡Abre! ¡Se pere, se pere! Mi compañero, los sueños, chan, 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 chan. Los sueños, el niño, y los pueblos, los pueblos, los que no van a quedar. ¡Vámonos! Vámonos. Venga, racóñame. Echando el sabor. Otra familia, que anónimo. Acorda el tono. Vámonos. Para mí, ya que venga. Vamos, claro que iba en mi lixas. Vamos a esc Breeze. Vestń. Se ve. Vámonos. Cuatro más volante en mi bandera앙. Cuándo duerme el amor. Tengo First Camp. con una carita fina que me saliese un ángel malvado ¡No, no, no! ¡Aguien la cuñería! ¡Báilador! 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 ¡Solido Ferguero! ¡Mister Racer! ¡Esta noche! ¡Ya se va! ¡Aguien sal! ¡Roy Pinch, la Gronzo! ¡El número! ¡Mi pariente! ¡Aguien! ¡Aguien sal!